En el cementerio habían quedado pendientes una serie de tareas que teníamos proyectadas durante la obra del Plan Castelo, que es todo el mejoramiento del acceso en cuanto a acceso vehicular y acceso peatonal. Hoy estamos trabajando en lo que es veredas, posteriormente vamos a trabajar en el acceso vehicular, que lo que se va a hacer es una colocación de piso con adoquines. Y estamos preparándonos para, o sea, parte del esquema para el riego ya lo tenemos, tenemos la cisterna de agua y bueno, nos falta armar, digamos, todo lo que es la perquisación y el riego en el sector central del ingreso. En principio estaba bastante avanzado, el clima está permitiendo trabajar, ¿cuál sería, digamos, el parámetro de tiempo que ustedes manejan? No, el riego para, estábamos pensando tenerlo terminado para diciembre, es una cuestión de compras y de, las obras se están haciendo con personal municipal, mucha participación de parques y jardines, con lo cual, nada, tenemos que ir a medida que vamos poniendo y disponemos de la gente, ¿no? El tema del riego es clave, de hecho, teníamos el llamado del Día de la Madre, que había habido, que la gente expresaba este tema de que había muy pocos lugares de carga de agua para ir a hacer el riego manual que hace cada doliente, ¿no? Digo, ¿esto solucionaría esa parte al menos? En principio no, el riego es en el sector central, el abastecimiento de agua en el cementerio está dividido en dos partes, o sea, digamos como que hay una línea en el centro, a la altura vendría a ser de la calle Michay, del barrio Berrallanes, donde en la parte inferior hay agua y en la parte superior no hay agua, eso es una tarea que también la vamos a hacer pero durante el verano, o sea, que haya canillas dentro de todo el cementerio. Con lo cual es una intervención interesante, ¿no? En cuanto a la mejora de accesibilidad en el tema de las veredas va a ser importante eso. Sí, es importante y bueno, todo lo, siempre fue un tema de, Gustavo siempre habló del tema del cementerio que si no cuidábamos a nuestros antepasados no podíamos hacer otras mejoras, digamos, él siempre le puso énfasis a eso y bueno, a medida que los recursos nos lo permiten lo vamos haciendo, ¿viste?